Todo el mundo lo sabe Todo el mundo quería la vida Y alguien la conoció Nadie la vivirá Nadie la vivirá Y una vez más Todo el mundo mira Y una vez más Todos fueron a ver Y una vez más Alguien gritó Y una vez más Nadie dirá, escúchate los tagli Y una vez más El mundo mira Y una vez más Todos fueron a ver Y una vez más Alguien gritó Y una vez más Nadie dirá, escúchate los tagli Nadie lo ve Es tu locura Todos la ven Alguien la escucha ¡Sobieres! ¡Sobieres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!